Les cuento cómo hice la manta. Tomo un hexágono, lo voy a afirmar con una aguja con el hilo. Voy a dar vuelta por todos sus lados hasta que me quede absolutamente forrado el cartón. Después de eso voy a tomar otro donde tengo lo mismo y los voy a unir con mucho cuidado y con una puntada bien chiquitita, bien precisa para que después cuando terminemos lo demos vuelta y casi no se note. Así vamos a ir avanzando hasta formar nuestras flores. Una vez que tenemos las flores armadas vamos a quitar el cartón que va en el centro. Para eso corta el exceso alrededor y quitas el cartón. Vas a seguir avanzando hasta completar toda tu manta. Ahora falta simplemente poner la napa otro género abajo y va a quedar terminada.